Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí estamos nuevamente como para comentarles a nuestros vecinos lo que vamos a hacer por San Carlos Sur y lo que hemos desarrollado durante este año y medio de campaña. Ya de cara a estas elecciones, nuestra Comisión Comunal va a seguir la misma comisión que me acompañó durante todo el año, las mismas personas que me estuvieron acompañando, las 16, vamos a estar integrando esta nueva fórmula para el 2011-2013. Y bueno, explicándole ya a cada vecino lo que hemos desarrollado durante este primer año y medio que ha pasado demasiado rápido para nuestro gusto, le queremos contar y como todos ya saben que durante este primer año y medio le hemos demostrado a nuestros vecinos que con honestidad, con transparencia, con seguridad, hemos podido responder y dar solución a muchas de las cuestiones que parece la problemática de nuestros vecinos, a muchas cuestiones de nuestro pueblo. Hemos demostrado que con el compromiso ciudadano de todo nuestro grupo, pudimos ayudar a todas las instituciones, no solamente en épocas preeleccionales, sino durante todo el año hemos asumido el compromiso de ayudar a las instituciones, codo a codo con ellas, trabajando y acompañando en cargo de una de sus actividades. Por ejemplo, al Club Unión Progresista se le entregará en unos días más unas columnas de iluminación para terminar la obra de iluminación de la cancha de fútbol. Le hemos realizado la obra de cloacas en el sector del polideportivo, la obra de cloacas en la sede social, en la parte de las bochas también. A la gente de la sociedad de canto también la hemos acompañado en diferentes eventos que han desarrollado durante todo el año. Ahora, días pasados le hemos lavado todo el frente de la institución en el marco de sus 135 años. Le hemos ayudado a pintar las partes afuera de la pared de su edificio. Y a todas las instituciones, a todas y cada una de las instituciones de San Carlos Sur, de alguna u otra manera, hemos colaborado durante todo el transcurso del año. Por ejemplo, en 10 más estaremos entregando en la biblioteca popular de nuestra querida localidad un nuevo gabinete informático que va a beneficiar a todas las personas de nuestra comunidad. Cualquier vecino se va a poder acercar a la biblioteca y ahí aprender de computación y tan importante herramienta, ¿no es cierto?, que significa hoy la informática. Ese gabinete informático está compuesto por 10 computadoras totalmente nuevas, 12 impresoras, la parte inmobiliaria que necesitaban para estar cómodos y poder trabajar junto a los chicos y a los más grandes de nuestra comunidad. Todas esas cosas las hemos logrado gracias al acompañamiento y al esfuerzo de todos los vecinos de nuestra comunidad, que han cumplido con el pago en tiempo y forma de todas sus tasas, ya sea las tasas por servicio o las contribuciones por mejora. Eso nos ayudó a que nosotros podamos realizar y concretar todo lo que hemos realizado durante este primer año y medio de nuestra gestión. También, otro de los puntos importantes que por ahí en algún momento algunas personas aprovecharon para atacarnos fue la obra de cloacas. La obra de cloacas, no hemos paralizado nunca la obra de cloacas, siempre la hemos seguido con diferentes ritmos de obra, por alguna inclemencia climática, por algún inconveniente que hemos tenido en el inicio de nuestra gestión al no contar con las herramientas adecuadas. Bueno, hoy todos esos problemas están subsanados, tenemos una retrocobadora nueva que la hemos comprado gracias al sacrificio de todo el pueblo. Esa máquina, hoy por hoy, está en San Cabo Sur, está trabajando para los vecinos y va a seguir estando en nuestra localidad. La obra de cloacas ya hemos desarrollado aproximadamente 7.000 metros de red. Antes del fin de año vamos a estar culminando ya con la totalidad del pueblo de nuestra localidad, con el servicio de obra de cloacas. Estamos proyectando el gas también, no nos podemos retrasar en San Cabo Sur, son obras muy importantes para todos los vecinos. Bueno, en días, en los próximos días, también hemos gestionado para la gente de la policía un nuevo móvil. En los próximos días estará llegando a nuestra localidad un nuevo Chevrolet Corsa, 0 kilómetros, una unidad totalmente nueva, la primera unidad nueva para nuestra policía en San Cabo Sur. Así que verdaderamente es un orgullo poder contar con un móvil nuevo en San Cabo Sur. Esta semana estaremos visitando la compra de una camioneta 0 kilómetros para nuestra comuna. Realmente una herramienta muy importante para realizar las diferentes gestiones que se realizan, la parte administrativa o para realizar cualquier otro tipo de trabajo que realiza nuestra comuna. En próximos días también estaremos visitando la compra de un camión 0 kilómetros para nuestra comunidad, el cual va a ser utilizado para volcador, con caja volcadora va a ser, que también va a permitir y beneficiar en forma notable los servicios, la prestación de los servicios que presta la comuna de San Cabo Sur. Antes del fin de año también vamos a estar visitando y si Dios quiere lo vamos a tener construido, el centro de salud. Este centro de salud que nos hemos comprometido a gestionar y que en días más se estará visitando. También es un orgullo contar con este nuevo centro de salud, una obra muy importante para nuestra localidad y toda la zona, ya que el monto aproximado de inversión será de 1.650.000. Estamos visitando también, hablando del compromiso ciudadano que tenemos con las instituciones, estamos visitando el subsidio para la reconstrucción de la iglesia valdense. Es una obra muy importante y muy anegada por las personas de la iglesia, ya después de tantos años de olvido que no se ha podido realizar los trabajos que verdaderamente necesitaba. Hoy por hoy vamos a estar visitando esta importante obra de más de 200.000 pesos, donde la iglesia va a contar con techos nuevos, se va a tumbar los revoques flojos que por ahí la humedad ha sabido corromper y bueno, nosotros vamos a estar haciendo toda la parte de instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, techo nuevo, vamos a arreglar el piso, vamos a arreglar el cielo raso, vamos a pintar este edificio realmente con un apoyo muy importante del gobierno provincial con el que bien nos supimos relacional y con el cual hemos logrado muy buenas relaciones y muchas cosas para nuestra comunidad. Verdaderamente el gobierno provincial durante todo este año nos ha apoyado de manera incondicional y confiamos en que va a seguir siendo de esta misma forma. Bueno, siguiendo un poco con las instituciones, hemos colaborado con todas las escuelas de San Carlos Sur, cumpliendo el tiempo y forma con la entrega del FAIC, le hemos instalado alarma a la escuela de campo, le hemos hecho la obra de cloacas totalmente gratis, sin costo, a la escuela, donde la comuna ha puesto mano, obra y materiales para que mejorara así la calidad y la salubridad del edificio escolar, donde todos los chicos hoy por hoy cuentan en sus baños con la obra de cloacas. Contaban con la red, pero no tenían la instalación dentro de la escuela. Hoy por hoy ya la tienen. Y bueno, yo creo que en este primer año y medio de gestión hemos demostrado que somos capaces de hacer muchas cosas. Verdaderamente un año, un año y medio pasa muy rápido, por eso le pedimos a nuestros vecinos que confíen en nosotros, que nos acompañen nuevamente con su voto, que vamos a seguir demostrándoles que de todo lo que somos capaces y que no vamos a dejar nada por hacer, sino simplemente estamos muy comprometidos en seguir haciendo cosas por nuestro pueblo. Todos los que integramos esta comisión, hemos integrado la comisión por hacer algo por el pueblo, por nuestro compromiso con la sociedad, sin buscar créditos personales, simplemente lo mejor para San Carlos Sur. Por eso, en ese marco seguimos trabajando. Hoy por hoy llegamos a 34 viviendas solicitadas para San Carlos Sur, las cuales 10 van a ser en lotes comunales y 24 son de la modalidad en lotes propios. Verdaderamente eso es un orgullo para nosotros, porque sabemos que en los últimos 10 años solo se han entregado 32 casas. Y nosotros, en tan solo un año y medio, hemos gestionado 34 viviendas, marcando una diferencia fundamental en cuanto a gestiones y en eficiencia en la gestión. O sea, estamos verdaderamente orgullosos del equipo que me acompaña y de todo el personal que se ha esforzado tanto por este año y medio en lograr llegar a cumplir todas esas metas que nos hemos propuesto en el inicio de nuestra gestión. Bueno, llegando verdaderamente al final de nuestra plataforma, seguimos comprometidos con nuestra localidad. esperamos que nuestra plataforma, nuestra nueva plataforma, la cual va a ser entregada en el transcurso de esta semana en todas las puertas de nuestros vecinos, donde seguramente estaremos charlando con todos, sea de su gusto y verdaderamente se sientan orgullosos de la comisión comunal que tienen en San Carlos Sur, que verdaderamente está comprometida con todos y cada uno de nuestros vecinos en solucionarles todos sus problemas, en buscarles el apoyo y la ayuda que todos necesitan en cualquier situación. Y bueno, así seguiremos trabajando para que nuestro pueblo y nuestra localidad sigan creciendo, no sigan en el atraso, gestionando obras, pidiendo subsidios para realizar para instituciones. Y bueno, así seguimos acompañando a todas y cada una de nuestras instituciones y a los vecinos que así lo necesitan. Por eso le rogamos que el 22 de mayo nos acompañe con su voto y luego en la etapa final, en las elecciones finales, el 24 de julio. Muchísimas gracias.